Si me recuerdas amor, si a un día me recuerdas, y algo me quieres contar, no dudes que yo estaré. Donde haya más soledad, donde nadie se entere, que te perdí de verdad, no dudes, allí estaré. Si me recuerdas amor, si a un día me recuerdas, y quieres saber de mí, camina y me encontrarás. Entre las sombras de ayer, entre mi gran esperanza, que no ha dejado de arder, en el fondo de mi ser. Búscame en ese sitio, donde no sabes. Búscame en ese sitio, donde no tienes. Búscame en ese sitio, donde no tienes. Allí delante de Dios, nunca decirnos más adiós. Búscame en ese sitio, donde no tienes. No te imagines que es lo de a ti. Y si no me encuentras lo que es, estoy ausente. Es que ya me se perdí cuando no supe más de ti. Y si no me encuentras lo que es, estoy ausente. Y si no me encuentras lo que es, estoy ausente. Y si no me encuentras lo que es, estoy ausente. Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti. Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti. Y si no me encuentras lo que es, estoy ausente. En la planta alta de la Michoacana, la esquina del Buen Ver, Juárez e Hidalgo, a media cuadra del Parque Central, donde hacemos el examen de la vista sin costo o si lo prefieres a domicilio mediante previa cita. También encontrarás una gran variedad de armazones para tus ventas. Contamos con más de 100 modelos distintos a precios muy accesibles y con facilidades de pago. Además, le hacemos cambio de micas y plaquetas, venta de accesorios ópticos como estuches, cordones, líquidos limpiadores y antiempañantes, ajuste de tornillos, gafas solares y polarizadas. Visita OptiLens, tu óptica de confianza y no te arrepentirás. Y para que tu festejo luzca sensacional, contamos con velitas, globos, entramadas y una gran variedad de nadornos para ese día tan especial. Nos ponemos a tus órdenes en Calle Juárez, Colonia Centro, Pastelería Bambi, endulzando tu paladar en tus mejores eventos. No hay gloria más grande para verse feliz que un taco sabroso y muchos pulques sin fin. Del maguey a su mesa, el tinacal, el mareo, el mareo, trae para ustedes pulque 100% natural, hecho a base de aguamiel, de máxima calidad. Y porque en Anacamilpa y pulques el mareo, nos curamos todo con un buen pulque, desde el susto hasta el mal de amores. Ponemos a tu disposición una gran gama de curados, de diferentes sabores, piñón, pistache, nuez, avena, mamey, jitomate, mango, guayaba y muchos más. Venta por mayoreo y pedidos para todo tipo de eventos sociales. Ven, no te quedes con las ganas. Encuéntranos en un lugar cómodo y agradable, en calle Aldama número 102, barrio de Chapultepec, a una cuadra arriba de la gasolinera, pulques el mareo. ¡Te esperamos! Ya estamos de regreso, mi gente bonita, mi gente hermosa. Y pues, la verdad que estoy bien contenta, bien feliz de estar esta mañana con ustedes. Espero poder amenizarles un poquito su día. Espero, deseo con el corazón que la pasen mejor, ¿no? Que encuentren un poquito de sentido más al día y así. Y es que con buena música, oh mi Dios, ¿sabías que bailar previene el envejecimiento cerebral? Cuando bailamos, tomamos decisiones rápidas que no hacemos con otras actividades. Es por eso que yo siempre los invito a que bailen, que canten a todo pulmón. Y es que de verdad tiene grandes, grandes beneficios. Realmente, no crean que lo hago por otra cosa, es por su bienestar. Yo creo que también porque me encanta que disfruten la vida, claro que sí. Pero pues, yo siempre voy a estar aquí animándolos a que se atrevan y a los que se atreven muchas felicidades. Les recuerdo que el número en cabina es 748-105-9283, pero que bien nos ha llegado un mensajito. Dice, hola, ¿qué tal chico y ayer? ¿Me puedes poner el hombre que yo amo? Te escuchamos en Tamaulipas. No, es cierto. ¡Wow! Muchas gracias, de verdad que muchas gracias. Es más, un súper besote. ¡Oh, gracias! De verdad que, oh mi Dios, estoy anonadada. Dice, te seguimos en redes sociales desde antes que estuvieras en la FM. Ojalá puedas mandar saludos a la familia Merieta Gómez. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Un súper saludo para la familia Merieta Gómez. Y muchísimas gracias. Dios me los bendiga por siempre y para siempre. Yo sabía, yo sabía que alguien nos tiene que escuchar. Yo sabía que alguien le tiene que gustar. Y realmente, por eso siempre les digo, cuando haces algo con el corazón, mire, estas son cosas, estas son cosas que enriquecen el alma. Y de verdad que muchas gracias. Dios me los bendiga por siempre y para siempre. A todas esas personitas. A la familia Merieta Gómez. Un súper beso. Un súper abrazo hasta Tamaulipas. Dios los bendiga y muchas gracias. De verdad que me quedo anonadada. Pues bien, mi gente bonita, mi gente hermosa. A continuación los dejo con otros temas. ¡Ay, este tema! De verdad que, oh mi Dios, está genial. Está súper padre, súper... ¡Oh! ¿Qué tal? Ya quedé perpleja, ¿no? Es parte de mí la espontaneidad. El quedar así. De verdad que esa soy yo. Verdaderamente esa soy yo. Pues bien, mi gente bonita. A continuación los dejo con... Naila. Di por qué me abandonas. Amiga veinte caras. Me abandonas, Naila. Este tema, oh mi Dios, de verdad que está hermoso. Obviamente, el hombre que yo amo, perdón, para la familia Merieta Gómez. También, ah, pobreza fatal de Miramar. Así es que disfruten estos excelentes temas. Cántenlos a todo pulmón, porque pues son dignos de cantar. Pues bien, mi gente bonita, mi gente hermosa. Les recuerdo que el número en cabina es 748-105-9283. Y estás en Radio Mix 91.9 FM, la frecuencia correcta. Creo que también, Éxtasis Radio, donde tenemos mucho corazón, mucha música. Y pues, ya saben que nos sintonizamos por Spreaker. Yo creo que las personitas que nos escuchan, es por Spreaker, de verdad que muchas gracias. Ay, eso, de verdad que, ay, Dios mío. Es algo maravilloso. Pues bien, mi gente bonita, mi gente hermosa, los dejo y besamos. Y yo que me la llevé al río, creyendo que era soltera, pero tenía marido. La luz del entendimiento me hace ser más percamino. Sus musgos se escapaban como peces sorprendidos. La mitad llenos de lumbar, la mitad llenos de frío. Y aquella noche corrí en el mejor de los caminos. Contado por la cabina, son riendas y sin estrellas. Y no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. Porque teniendo marido, me dijo que era soltera cuando la llegaba al río. Era una noche de luna. Naila lloraba ante mí. Ella me dijo con ternura Que me amaba con locura Yo le pregunté por qué lloraba Y ella me contestó así Ya, mis caricias no son buenas Ya no soy un águila para ti Ya, me entregué con otro hombre Pero soy un águila para ti Y yo le pregunté por qué me abandonas Tanta Y me sabe que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdí porque sin tu amor, se me parte el corazón Me lo contaron ayer, las lenguas me dieron el frío Que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en el caso, se hubiese puesto a llorar Yo, cruzándolo de brazos, dije que me daba igual Nada de pegar mi tiro, ni acosarte a maldiciones Ni apedrear con mis suspiros, las rejas de tus balcones Que te has casado, buena suerte Vive cien años contenta Y que a la hora de tu muerte Dios, ni te lo tome a cuenta Que se alfie de los altares, mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre que no te guardo rencor Mas como tu novio es rico, te vendo esta profecía Allá por la madrugada, soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde, que mi boca te besó Y despertarás llorando, y te llamarás cobarde Cobarde, como te lo digo yo Porque aquel, aquel que no fue ni tu novio, ni tu marido, ni tu amante Ha sido quien más te ha querido Y con eso mi amor Con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo Que te mande más castigo Que estés durmiendo con todo Y estés soñando conmigo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!